Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar una sopita calduda. Vamos a enriquecer su sabor agregándole carne molida y algunas verduras. Es uno de esos platillos con los que podemos consentir a la familia. Vamos a ver los ingredientes. Para preparar esta rica sopita voy a estar usando... ...dos piezas de zanahoria, un elote tierno, dos calabacitas pequeñas o una mediana, un paquete de coditos de 200 gramos, 400 gramos de carne molida de res, unas ramitas de cilantro, media cebolla mediana, tres dientes de ajo, cuatro piezas de tomate, un poco de sal y pimienta. Ahora vamos a la preparación. Aquí en este recipiente voy a estar poniendo un poco de aceite para empezar a dorar la sopa. Ya que haya quedado así bien doradita, la vamos a reservar. Aquí en este recipiente voy a estar poniendo un poco de aceite. Y voy a poner a dorar la carne molida. Y así la voy a estar meneando hasta que suelte su jugo. Mientras tanto vamos a preparar la salsita que le pondremos a esta sopita. Aquí en la licuadora voy a estar poniendo las cuatro piezas de tomate. La partí así en cuatro piezas para facilitarle el trabajo a la licuadora. También pondré la cebolla. También la partí así en cuadritos. Voy a poner los dientes de ajo. Y el cilantro lo reservamos para más adelante. Aquí al vaso de la licuadora le voy a poner el agua suficiente para que se puedan moler estos ingredientes. Y ya que la hayamos molido, la reservamos. Ahora voy a estar picando estas verduras. La calabaza como pueden ver la voy a partir así en cuadritos. No muy grandes ni muy pequeños. Así lo voy a estar haciendo con las dos calabacitas. Ahora nos vamos con la zanahoria. La voy a estar partiendo así en cuatro piezas para después partirla en cuadritos chiquitos. Lo mismo voy a hacer con las dos piezas. Así de este tamaño, miren. Ahora voy a desgranar el elote. Si alguna de estas verduras que yo estoy utilizando no te gustan, puedes poner las de tu preferencia. Y ya con el elote desgranadito lo reservo. Ya la carne está bien doradita. Ahora sí, lo que voy a poner primero son las verduras que son más duritas. Que es la zanahoria y el elote. La calabacita la reservo para más adelante. Ya que puse el elote y la calabaza, ahora sí voy a menear muy bien para que se empiecen a dorar. Y ahora sí, ya que quedaron zancochaditas estas verduras, ahora sí vamos a agregar el concentrado que teníamos reservado en el vaso de la licuadora. Se lo vamos a agregar todo. Este platillo todavía no está terminado y ya suelta un olor delicioso. Ahora sí, es momento de agregar la sopa que teníamos doradita. Vamos a menear muy bien. También es tiempo de poner la calabacita. Ahora sí, vamos a sazonar con sal y pimienta. La cantidad de sal ya depende de tu gusto. Tú le agregas a como te guste a ti. Voy a agregarle también un poco de pimienta. Yo le agrego un cubito de consomé de pollo, pero no lo puse en los ingredientes porque me he dado cuenta que a mucha gente no le gusta. Si tú lo usas, puedes ponerle un cubito. Aquí le voy a estar agregando un poco más de agua, porque a mí sí me gusta que quede bien caldudita. Pero si a ti te gusta que quede un poco más sequita, pues no le pongas el agua. Aquí voy a agregar un poco de cilantro. Voy a menear para que empiece a soltar sus sabores, todos estos ingredientes. Para mi gusto le falta un poquito más de sal. Le voy a agregar. Voy a tapar y ahora sí vamos a dejar que esto se cocine. Y después de 25 minutos, esta sopa ha quedado lista. Mira, como puedes ver, con los ingredientes que le pusimos, queda deliciosa. Si no tienes sopa de coditos, puedes ponerle de fideo, de conchitas o de la que tengas a la mano. No necesariamente tiene que ser de coditos. Y ahora sí vamos a disfrutar de este delicioso platillo, que se hace con ingredientes que ya tenemos en casa. Esta es una de esas sopas que traen recuerdos de cuando uno era niño. Que la preparaban las abuelitas o las mamás, con las tortillas recién saliditas del comal, echar rollito. Y no necesitábamos más. Era una verdadera delicia. A mí me gusta disfrutarla así. Ponerle por encima un poquito de limón. Un poco de chile chipotle. Y la tortillita que te digo, calientita, así hecha rollito. Y qué más le podemos pedir a la vida. Esto es una verdadera delicia. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, comparte para que más personas puedan disfrutar de esta delicia. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.